Queridos fieles católicos de la diócesis de Santa Rosa de Osos, quiero saludarlos muy especialmente en esta cuaresma y hablar del significado para cada uno de nosotros y para la Iglesia en general. El Papa nos invita a que nos fijemos en el hermano, en el prójimo, no sólo en la parte exterior de la caridad que hacemos a diario en aquellas obras de misericordia que conocemos como las corporales y las espirituales, sino ante todo que nos fijemos en el hermano, en su vida personal, en el bien que él hace y en el bien que le podemos hacer nosotros, en la corrección fraterna, en el testimonio de vida, en el ejemplo que le damos nosotros, en preocuparnos por ellos, por cada una de las personas, por cada una de las personas que el Señor pone a nuestro lado. Entonces los invito pues a que en esta cuaresma pongamos nuestro corazón como en disponibilidad hacia las necesidades del hermano, hacia sus necesidades materiales, pero especialmente hacia sus necesidades espirituales, que lo escuchemos, que seamos capaces de orientarlo, de darle ejemplo, de consolar al triste, de visitar al que está enfermo, de ayudarle espiritualmente para que él crezca en la santidad y para que también nosotros crezcamos en la santidad. Esa es pues como la meta que nos propone el Santo Padre de acercarnos al hermano. Y nosotros lo podemos hacer si en primer lugar nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, si ponemos nuestros ojos en él, que es el consumador de nuestra fe y de nuestra esperanza, si nuestra vida de cristianos tiende a la búsqueda de él, a encontrarnos con él. Si encontramos a Jesucristo, entonces encontraremos también al prójimo, al hermano, al necesitado, al que no solo necesita, como decía ahora, esa ayuda material, sino nuestra compañía espiritual. Y así entonces estaremos preparando todo nuestro ser. También como lo dice la escritura, nuestro espíritu, alma y cuerpo para ese encuentro de la Pascua con el Señor, para que toda nuestra vida continuamente sea una Pascua, una alegría de sentir la presencia de Jesús en nuestra existencia y de vivirla con el prójimo y también de tener esa paz con la misma naturaleza que el Señor nos ha encomendado guardar. Que esta cuarema, pues, preparación para la Semana Santa, para la Pascua, sea entonces esa oportunidad de podernos encontrar con nuestro Señor Jesucristo y con el prójimo.